Bueno, contamos la presencia de la Secretaria de Turismo, aquí saludamos, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Noelia? Muy bien. Bueno, Villa de Jamegrano, que constantemente tiene muchas actividades, el próximo fin de semana nos inundamos de toda la magia de Harry Potter. Sí, el domingo los esperamos a todos en el Salón de Eventos, va a estar toda la jornada con una experiencia de Harry Potter, el año pasado se hizo en la Casa del Bicentenario, y bueno, han tenido una convocatoria importante, entonces este año se animan a más y van a tomar todo el salón, parte del estacionamiento y la callecita de las Artes. ¿Cómo va a ser un poco la dinámica? ¿A partir de qué hora? Más o menos, ¿cómo está previsto? Está previsto desde el mediodía, en realidad desde las 11 de la mañana, con diferentes actividades, es una propuesta privada, en donde el municipio da el lugar y promociona para que este encuentro se dé en nuestra villa, y van a tener diferentes actividades y experiencias para vivir los más fanáticos de esta saga. Y ya se nos viene junio, por supuesto, también, dentro de las actividades. ¿Qué tendría previsto Villa General Bigrano? Bueno, los dos fines de semana largos que vamos a tener, tanto el fin de semana donde está el lunes, que es feriado el 15, y después tenemos que, bueno, viene el martes y miércoles que son laborables, y jueves 20 y viernes 21 vuelven a ser feriados. Estamos preparando una semana con una grilla también cultural, para darle un poco marco a todos estos turistas que deciden venir a nuestro pueblo. Va a estar la Orquesta Centroeuropea, no sé exactamente cuál, lo está armando toda la Secretaría de Cultura, pero van a estar los dos sábados, se van a presentar ensambles también, cosa de que, bueno, el turista vea una actividad diferente, y no solamente vea nuestra cultura a través de la arquitectura y la gastronomía, sino también que esté presente en la música. A esto lo vamos a acompañar de las actividades gratuitas que siempre proponemos de la Oficina de Turismo, así que seguramente, si el tiempo acompaña, habrá astroturismo, caminata bajo luna llena, en caso de que caiga, y si no, bajo las estrellas. El City Tour, que bueno, que a la gente le interesa un poco saber por qué Villa General Belgrano es este rincón centroeuropeo en las sierras de Córdoba, y lo acompañamos siempre con observación de aves, bueno, el ascenso al Cerro de la Virgen. El tema de consultas, ¿no?, como para lo que será justamente junio, y seguramente julio también, ¿no?, preguntando, ¿cómo viene la cuestión de reservas? Bueno, las consultas nos damos cuenta que la gente va reservando muy a último momento, esto que ya veníamos analizándolo cada vez se acentúa más, creemos que en este momento tan crítico que estamos atravesando, la gente se decide muy a último momento, lo vamos viendo los fines de semana, cómo se van completando del miércoles al sábado, y antes no pasa nada, y este mismo comportamiento está para estos fines de semana largos, parece que junio, para todos los que trabajamos en el turismo, sabemos que es dentro de poco, pero para la gente le parece que falta un montón, y más aún para las vacaciones de invierno. Entre las novedades, y que se ha dado a conocer también recientemente, esta designación, en este caso por Booking, ¿cómo que figura? ¿Villa General de Grano? No sé si el primero o el segundo, o está dentro de los destacados como justamente sustentable. Sí, la verdad que es muy buena noticia, porque bueno, se trabaja para eso, pero bueno, que hayamos sido elegidos entre los 10 destinos, que hayamos salido el primero mejor de la Argentina como destino sustentable, la verdad que bueno, es muy bueno para todos los que directa o indirectamente estamos en el turismo, después atrás nuestro salió la cumbre, después San Javier, por lo tanto para la provincia también es importante, porque tres destinos de la provincia de Córdoba han destacado entre 10 de toda la Argentina, así que bueno, bien para todos los que trabajamos en turismo, que sigo insistiendo, uno dice, bueno, el que trabaja en turismo y el que no trabaja, en un pueblo turístico todos trabajamos directa o indirectamente, por lo tanto todos aportamos ese granito de arena para que Villa General de Grano haya salido primero en esto de destino sustentable. Importante también siempre parte de la promoción y el estar presente, y en el caso de Córdoba, captar al cordobés, que viene en cualquier momentito, se hace un llegue hacia Villa General de Grano y allí está apuntando también esta situación de publicidad permanente. Sí, nosotros sabemos que en esta época de temporada baja, sabemos que bueno, que hay que reforzar mucho lo que es Córdoba y todas las repetidoras de nuestro Canal 12, y sabemos que es un turismo más de cercanía, el que se acerca todos los fines de semana, así que estamos haciendo una apuesta fuerte, el intendente ha decidido contratar a Canal 12, y bueno, y el video del otoño se está pasando ocho veces todos los días en los diferentes programas puntuales que se han analizado para promocionar y bueno, mostrar un poco, en función de los resultados y los análisis que hacemos del observatorio turístico, veníamos observando que venía muy cabeza a cabeza el turismo de pareja con el de familia, entonces bueno, en el video también mostramos una imagen de los padres mirando a los niños en la pileta climatizada y también una imagen de pareja para seguir fortaleciendo y mantener estos dos públicos que se acercan a Villa General Verano. Falta todavía para lo que será octubre, la fiesta de la cerveza, pero como siempre, y la fiesta me evita el tema de la organización, de ir ajustando, de una reevaluación de todo lo que hay, o los aspectos a mejorar, por supuesto, de una adición a otra, y esto ya ha dado comienzo. Sí, ha dado comienzo, hace 15 días tuvimos una reunión con cerveceros y ayer tuvimos una reunión con gastronómicos, en donde, bueno, es importante escuchar la experiencia de la edición anterior, empezar a trabajar con más tiempo, así que este año todo se va a adelantar un mes, cuando digo todo son ya estas primeras charlas, las licitaciones, nos parece que trabajar con antelación, no solamente para el municipio que organiza la fiesta, sino también para todos los involucrados, da otro margen de certeza para poder trabajar y, bueno, y prepararse para esta fiesta, que sabemos que va a estar en un marco muy difícil y, bueno, y hay que trabajar para lograr nuevamente el éxito. ¿Cómo va a ser estipulado el tema de los días, los festejos? ¿Dónde es que cae el Día del Pueblo? Yo creo que eso también la gente lo quiere saber, obvio. Bueno, este año el feriado no cae día lunes, sino cae el viernes 11, por lo tanto, el primer fin de semana es 4, 5 y 6, viernes, sábado y domingo, y el segundo fin de semana va a ser viernes 11, sábado 12, domingo 13, y el Día del Pueblo lo vamos a efectuar el 14 de octubre. Esto también un poco surgió de las reuniones que hemos tenido, tanto con cerveceros como con gastronómicos y artesanos, porque nos decían que era mejor festejar el lugar del jueves 10, hacerlo el lunes 14, por lo tanto, bueno, lo hemos barajado, estamos a tiempo de todo y lo hemos puesto para esa fecha. Así que bueno, ahora analizando toda la fiesta, viendo todas las posibilidades, y bueno, no quita que no tengamos próximas reuniones con los mismos sectores. Hablando también de reuniones, días atrás se llevó adelante una reunión informativa, digamos un poco como para poner en situación, está relacionado con la cerveza, esta copa cervecera para agosto. Sí, es una copa cordobesa de cerveza, que esta sería la sexta edición, las cinco anteriores se ha efectuado en Córdoba capital, así que bueno, sería la primera vez que la copa sale de la capital para ir al interior, y creemos que Villa General Verano tiene todas las condiciones por ser un pueblo que justamente se destaca por la producción de cerveza, así que tuvimos una primera reunión informativa en donde han participado ocho o nueve cervecerías de acá de la Villa, así que contentos, porque bueno, esto tiene ahora una serie de charlas en donde van tocando diferentes temáticas, y el evento en sí se va a realizar en agosto. Creo que el 30 hay una primera charla, Sibart me parece que lo van a estar haciendo, después el 15 de junio va a haber otra charla en el salón de eventos, y ahí ya se establece la fecha para la siguiente, y en agosto, como te decía, bueno, ahí se va a desarrollar todo lo que es el evento, con los jueces, y los análisis de las cervezas que se presentan, las muestras, y bueno, esto siempre es importante que todos puedan participar, porque, bueno, es subir un poco el nivel de la propia producción, por ahí ver de ajustar, y que esto redunda en mejores costos, así que también es importante ver, nos decían en la charla explicativa, que es importante ver cómo después se acerca al consumidor, y poder acercarse explicando cómo se compone cada cerveza, los sabores, cómo se distingue, tener al personal gastronómico también capacitado, bueno, es como que hay un cierre en donde el producto se ofrece muchísimo mejor. ¿Y había algo más como para comentar de lo que se nos viene, o de las reuniones, o de diferentes temáticas? Los esperamos el sábado al acto del 25 de mayo, a las 11 de la mañana en la esplanada del Salón de Eventos, y bueno, ir próximamente al otro día a todos los que les gusta Harry Potter están invitados para el Salón de Eventos.